Una nueva animación de la batiseñal aparece en tu pantalla si googleas el nombre de Bruce Wayne en tu navegador. El mayor motor de búsquedas online del mundo se lució, pues si googleas el nombre de Bruce Wayne, la batiseñal aparecerá en tu pantalla. Si bien los duros diarios son una parte divertida de nuestra cotidianidad, la nueva animación con motivo del estreno de The Batman dio en el corazón de los fanáticos. The Batman llegará a los cines de México este 3 de marzo.